Bienvenidos a Orígenes Seis historias diferentes Seis momentos diferentes Directamente desde Central Music Alec B.I. en asociación con Camilo Enjoy Origen es Venir desde abajo y meter mano Origen es Subir los niveles paso a paso Origen es Nunca olvidar a mis hermanos Origen es Origen es Dice Un hombre no puede olvidar nunca donde camina Recuerda el pasado duele y a veces hasta hostiga Pero sigo adelante con una meta bien frija Hacer mucho ticket y montarme allá en la cima Y como me imagino dentro de algunos años Yo sentado en la Mercedes y en el carajel a Lambo Los diamantes en baquet La roleta en las manos Vamos a cerrarle la boca a los que feca hablaron Y si yo quiero te cambio el flow Te cambio la letra y es al dembow Aguanta points line que suena cabrón Le meto bien duro y también slow Mucho envidioso, nada pendiente de lo mío Pero yo ando solo, ni en mi sombra yo confío En mi sombra yo confío En mi sombra yo Y si yo quiero te cambio el flow Te cambio la letra y es al dembow Aguanta points line que suena cabrón Le meto bien duro y también slow Y suéltala Origen es Venir desde abajo y meter mano Origen es Subir los niveles paso a paso Origen es Nunca olvidar a mis hermanos Origen es Origen es Dice I like VI bebe Yeah Directamente desde Central Music O sea La habitación del tiempo Yeah Un agradecimiento especial a los que apoyaron este proyecto desde el principio Subirловio Subic prepared Subiciero 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 Subiciero